Bueno y para concluir este segundo entrega del video reportaje sobre el día de los fieles difuntos, no voy a olvidar a mis padres biológicos que están enterrados acá, pueden observar, acá ya está pintado y rotulado. En compañía tenemos al tío Chus, aprovechando ahí para que salude a Boris y a Dalia. Mandando un saludo para Boris allá en Estados Unidos y para mi hija Dalia y mis nietas y mi yerno hasta Suecia. Con todo cariño, saludo de aquí. Estamos en el cementerio y celebrando el día de los difuntos, que es un día muy especial que toda la gente se reúne. Y aquí estamos. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias tío. Y con estas palabras comenzamos este video reportaje con bellezas quetzaltecas como las que tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has venido a hacer este día hoy acá? Pues aquí a emplorar, ya que tenía tiempo de no ser. ¿Y a quién tenés acá? A un tío. Ah, un tío. Ok. Manda un saludo a toda tu familia que va a ver este video. Bueno, le mando un saludo también a toda mi familia y mis amistades también, que nos están bien. Ok, muchas gracias. Un gusto saludarte. Y es así como ya hicimos la segunda entrevista y que más de algún quetzalteco conocido vamos a ver y si podemos ver acá. Vean a ellos. Ahí tiene uno que le dicen el diablo. Creo que lo conocen. Bueno, vamos a seguir acá con este video reportaje. Pueden apreciar a muchos quetzaltecos que ya abandonan las instalaciones de acá, lo que es el Cementerio General de Quesaltepeque. La idea de este video, como les repito, es dar a conocer a muchos rostros que podemos documentar en esta oportunidad. Y que a la vez va a ser de mucha alegría para muchos quetzaltecos ver a sus familiares, a sus amigos. Vamos a entrevistar acá al don. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿A quién ha venido a ver hoy? Aquí a explorar a los familiares. ¿Esta es la de ustedes? Esta es la de nosotros. Ah, ¿qué familia está acá? Aquí está la familia Marroquín Hernández. Ok. ¿Su papá de qué trabajó? Él no vivió aquí. Mi bisabuelo fue carpintero. ¿Fue bien famoso? Fue de los reconocidos. Pero le estoy hablando, él murió en 1950. ¿Y cómo se llamaba su...? Moisés Marroquín. ¿Con Moisés Marroquín fue un gran carpintero? Fue un carpintero de los evanistas. Ah, ¿de aquí, de Quesalte? Sí, de Carpintero. Bueno, qué bueno es saberlo, miren. Y está mi bisabuela también, la esposa de él. Está mi mamá, mi abuela. ¿Cómo se llamaban ellos? Mi abuela es Jesús Marroquín. Están mis tíos, Andrés Hernández. Ah, tal. Mi mamá, Inder Hernández. Ok. Casi toda la familia está. Bueno, un gusto en saludarlo. Sí, gracias. Bueno, y es así como seguimos entrevistando a quesaltecos muy reconocidos. Como pueden observar, hay más personas que están ingresando acá. Buenas. 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 Buenas tardes. Hola, Helen. Gusto. Gracias, igual. Está bien delicioso el clima en esta oportunidad. Vamos a seguir viendo acá. Hola. Hola. ¿A quién viene a ver hoy? A mi mamá. A su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Concepción Marillanca. Ok, un gusto. Que le vaya bien. Muchas gracias. Dale, apúrate. Vamos. Vamos. ¿Y qué le tira? Pueden ver. Ya muchos se ponen a salir en esta oportunidad. Y esperamos que todos aquellos que vean este video puedan reencontrarse viendo familiares y amigos. Pueden observar la gran cantidad de personas que están acá, ya de salida, que han venido a enflorar. Según nos cuentan, ya este cementerio ya tiene una caducidad que ya es necesario que las nuevas administraciones municipales tomen cartas en el asunto. Ya que, como podrán observar los que han venido, ya espacios son pocos los que están disponibles. Y según algunos comentarios que hemos escuchado, lo más que tienen es una proyección de 5 a 10 años de vida útil. Así que, sería bueno de que cualquier nuevo consejo municipal tome cartas en el asunto para poder enterrar nuestros seres queridos. Aquí estamos, como estábamos diciendo, en el cementerio general de Quesantepeque, acá pueden ver que la influencia de personas ya bajó. Licenciada, ¿me gusta saludarle? Gracias, igual. Ay, nos vemos. Y el modelo saluda de esta manera. Sí, de esta manera, dice adiós, a todo el pueblo. ¿A quién veniste a ver? A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. ¿Y cómo se llama tu mamá? Adiós, que le va bien. Adiós, que le va bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Celia Margarita Cárcamos. ¿Y tu papá? Joaquín Figueroa. Ah, vaya. Y mi hermano, José Adrián Cárcamos. Ok, mandarle un saludo a todos aquellos que van a ver este video. Bueno, aprovechando la oportunidad, ya que es una fecha muy especial, venir a visitar a nuestros seres queridos que nos han adelantado aquí en Quesantepeque. Esperando que algún día vamos a estar con ellos juntos otra vez. O no olviden los que han dejado aquí a sus seres queridos, que están lejos de Santapeque, que cuando vengan, los vengan a visitar. Agradezco la oportunidad que me has dado. Bueno, un gusto. Ahí estamos. Fueron las palabras de un gran amigo. Podemos ver acá, todavía ya son pasadas de las 4 de la tarde, ya casi llegamos a las 5. Podemos ver que todavía aún hay muchas personas que están ingresando. Podemos ver acá, algunos que han venido del extranjero. Y que puedan todavía venir a compartir. Gracias. 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 Vamos a continuar nuestro recorrido. Hola, Augusto. Hola, afo. Hola. Hola, Están las Francimas y de уж Franco, hay buenas blechas, ahí diez morales, barcadas. Marta. Hola. Gracias. Vamos a grabar esos últimos ocho minutos de video. Gracias. 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 ¿Cómo estamos ahí? Pues tranquilo. ¿Qué hay? Vemos. Cuando se veía. No se veía cómo es la casa. No hay una felicidad de vida. Vamos. Vamos a empezar con la casa. Con un par de saludo. Gracias. No es maldita lo que estás viendo. ¿Vale? En el departamento. ¿Cuáles son los dos? ¿Cáles son los dos? Bueno, pueden ver que ya la afluencia de personas que están entrando e ingresando ya es menos. Pero ya estamos captando la gran mayoría de personas que ya vienen. Todavía pueden ver la gran cantidad de quesaltecos que vienen. Hoy nos vemos. Ya son las 4 y 48. Pueden ver que todavía hay muchas personas que aún están ingresando. No. 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 Gracias. Esperamos que este video reportaje haya sido de su agrado. Bueno, hoy grabamos un poco diferente la dinámica, un poco más completo, pero con la misma intención de llevar un poquito de nuestra tierra que es al Tepeque. Estamos enfocando a una candidata reina de las fiestas patronales, que creo que va en la representación del barrio de Concepción. ¿Van a pasear a ver las árboles? ¿Van a pasear a ver las árboles? ¿Van a ir a la casa? ¿Van a ir allá? Sí, porque vamos a pasar a ver. Vamos a pasar a ver si se pueden mostrar a mí. La entrada y la salida. Ya nos queda apenas solamente un minuto ya para concluir este video. Deseamos de todo corazón que este trabajo realizado muchos quesaltecos lo valoren y que puedan apreciar aunque sea en un instante a un familiar o amigo ya que esto lo hemos hecho sin ningún patrocinador por el momento pero ahí estamos dando a conocer un poquito más de nuestra querida tierra Quesaltepeque la libertad aquí en El Salvador. Así que con esta imagen me voy despidiendo ya y deseando sinceramente que la hayan pasado muy bien y que se hayan reencontrado con algún familiar y amigo. Aquí al pie del volcán Quesaltepeque me despido para todos ustedes Jason Galvez. Hasta la próxima. Diablo.